¿Qué tal? Muy buenos días, es lunes 11 de junio, como siempre para el equipo de Noticiero Hechos, un gusto llevarle las noticias más desacadas, lo que ha ocurrido durante las últimas horas, este fin de semana ha sido de mucha actividad y lo vamos a actualizar durante las próximas tres horas. Gracias por preferir informarse con nosotros. Buenos días. Célida, buenos días amigos televidentes, Carlos, muchísimas gracias por estar pendientes de nosotros, siempre es un gusto acompañarles en estas tres horas de información, saludamos a quienes ya están conectados a través de nuestras redes sociales, donde nos encuentra como Noticiero Hechos y también para quienes están pendientes de nuestra señal en vivo a través de 104.5 Radio Sonora, tenemos una agenda muy cargada específicamente de información, hoy en nuestro tema del día estaremos hablando sobre un tema también que genera mucha expectación y que por supuesto, pues vamos a hablar sobre el deportista, la historia sobre un deportista nacional que dejó, pues hace ya mucho tiempo el deporte, hace más de siete décadas. Y bueno, nos vamos a enfocar en la trayectoria que ha tenido y qué ha sucedido con él. Sí, sí, qué ha pasado con ella, mira, una deportista que dejó muchísimo, un estado incluso con su nombre, una persona integral en el tema deportivo, dedicada a diferentes disciplinas, es un ejemplo para distintas generaciones, ya vamos a hablar de ella más adelante. Compañera, buenos días Celida, buenos días Lorena, buenos días El Salvador, hora de despertarse, finalmente estamos en la semana que arranca el mundial de fútbol, así que esta semana se va a pasar hasta más rápida que todas las demás, si por sí decimos que cuando hay fútbol en una semana se pasa rápido, imagínense en esta que comienza el mundial. Una de las armas nucleares, que es lo que está dando muchos comentarios y que esa es la idea, ¿verdad? ¿Qué puntos y a qué acuerdos se puede llegar que resulten de esta importante encuentro? Así es, pero bueno, tenemos otras informaciones que vamos a estarle ampliando en esta emisión. Esta madrugada finalizó la audiencia inicial en el caso saqueo público, esto que ha dado mucho de que hablar desde el viernes pasado, fueron al menos 16 horas en las que comparecieron ante la justicia 6 de los 32 imputados vinculados a actos de corrupción durante la gestión del expresidente Mauricio Funes. El periodista Antonio Valladares ha dado cobertura a esta amplia jornada y nos tiene más información desde el Centro Judicial. Adelante, Antonio, te escuchamos, buen día. Buenos días, un verdadero gusto saludarles la mañana de este lunes, comentarles que la audiencia inicial en el caso denominado saqueo público se mantuvo durante 16 horas con 13 minutos, para ser exactos, inició en la mañana del día domingo y se mantuvo hasta esta madrugada. Precisamente son 32 personas las señaladas de diferentes delitos entre los que se encuentran peculado, lavado de dinero, casos especiales de lavado de dinero y activos y además casos especiales de encubrimiento. Pero les hemos preparado un informe completo para que usted conozca todo lo que sucedió durante esta maratónica jornada. Veamos. Con la presencia de seis de los 32 señalados por Fiscalía de colaborar y beneficiarse con fondos del Estado, se instaló la audiencia inicial del caso denominado saqueo público, que involucra, según acusación, a un círculo cerrado de amigos y familiares del expresidente de la República, Mauricio Funes. Pese a que no todos han sido detenidos, 26 ya cuentan con defensa técnica, los demás aún no han asignado un representante legal. En el caso de las personas que se encuentran ausentes, el juez de la causa va a resolver con la vista del requerimiento posteriormente. Entre los que aún no cuentan con defensa en la ventilación de este caso figuran los hijos, el exmandatario Mauricio Funes y su compañera de vida, quienes se encuentran asilados desde septiembre del año 2016 en Nicaragua. Contra el expresidente se emitió alerta azul en Interpol. El Ministerio Público solicitó ante los tribunales reserva parcial, asegurando que es debido a que el caso continúe en investigación. El nombre de la ex primera dama de la República y actual secretaria de Inclusión Social, Banda Pignato, también sale a relucir entre las acusadas, pero hacia ella no se ha emitido orden de captura. Su representante legal dice que se debe a que presenta complicaciones en su cuadro clínico. Ha tenido un quebranto de salud que efectivamente la incapacita para estar este día acá con nosotros. Sin embargo, como ya dije, pues como siempre ella está dispuesta no solo a comparecer a cualquier requerimiento que se le haga, sino que a responder también a las preguntas que se tenga dentro del proceso. Representantes de otros imputados dicen que esta acción va en contra de las normas. A su criterio, todos deben ser medidos con la misma balanza. Yo debo decirlo a luz, ¿verdad? Todos somos iguales ante la norma. Todos debemos, dice la norma, no lo digo yo, dice a través del principio de igualdad de las partes, todos tenemos que ser tratados y procesados de la misma forma. Para todos los demás señalados, el Ministerio Público pide prisión, pero Manuel Chacón, abogado defensor de Miguel Menéndez, quien es considerado uno de los hombres de confianza de Mauricio Funes y expresidente de CIFCO, la petición de que la Secretaría de Inclusión Social continúe la ventilación del caso en libertad no es descabellada. Dice que es la base para afirmar que se debe decretar medidas sustitutivas a la detención para todos los supuestos implicados, dice contar con todos los arraigos necesarios para lograr ese objetivo. Es que el peligro de fuga no se puede evaluar a partir del poder o el no poder, económico o político, porque también pudiéramos decir lo contrario, que la señora Banda Pinato tiene poder político y se puede ir del país, porque además ella es naturalizada incluso, y no es cierto que se ha sometido al proceso. La supuesta red que según Fiscalía habría beneficiado a algunos allegados a Mauricio Funes, extrajo según la acusación dinero proveniente de sobrantes de otras instituciones públicas hacia la denominada partida secreta, pasando por alto la prohibición de la Sala de lo Constitucional emitida en el año 2010. El Ministerio Público dice que todos los imputados deben pasar a la fase de instrucción guardando prisión. Bien, esta es parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana. También cabe mencionar que el juez Quinto de Paz aseguró que a las 3 de la tarde se dará a conocer el fallo y ahí será donde tendremos claridad si los involucrados pasarán a la fase de instrucción guardando prisión o tendrán medidas sustitutivas. Nosotros, por supuesto, nos mantendremos pendientes de este caso y le continuaremos dando más reportes en nuestras emisiones de Noticiero Hechos. Por el momento, compañeros, con esto retorno la señal hasta el set principal. Feliz día. Bien, gracias Antonio. No solo si van a estar en libertad o no en la fase de instrucción, si no se habrá instrucción también, porque puede ser que hasta llegue todo, pero la mayoría de casos sí se va a instrucción, hay un periodo de investigación y aunque no hay una orden de extradición justamente para el expresidente Mauricio Funes quien continúa asilado en Nicaragua y que ha sido un tema sobre el cual ha enfatizado muchísimo. Pues bueno, a pesar de que no existe esta orden en contra del expresidente Funes, quien como le mencionaba se encuentra en este país centroamericano, la Fiscalía General de la República ya hizo algunos trámites al respecto, es decir, comenzó a adelantar el trabajo. La Fiscalía General de la República solicitó al juzgado Quinto de Paz tramitar la extradición del expresidente Mauricio Funes, quien goza de asilo político en Nicaragua. Sin embargo, el fiscal Douglas Meléndez dice que se debe esperar a que el juez resuelva sobre los seis imputados detenidos. Cinco días después lo hará con los implicados ausentes. Ese es el procedimiento. El juez resuelve en cuanto a los imputados que fueron detenidos por la policía. Posteriormente tendrá previas notificaciones a los ausentes, cinco días para resolver en cuanto a los imputados que no fueron capturados, o sea, los ausentes, ¿verdad? A continuación, si hay una resolución en contra de estas personas ausentes, es donde la Fiscalía reitera ya la solicitud correspondiente de cualquier persona que esté ausente, que sea requerida al juez del país. Después, Corte Plena será quien decida si procede o no la solicitud de extradición del exmandatario, teniendo en consideración su calidad de asilado. Corte Plena es la que en todo caso tendría que decidir si procede o no la extradición, si la solicita el juez al que le ha presentado el requerimiento fiscal, el señor fiscal. Bueno, habría que ver si se solicita y la condición que él tiene ya de asilo, ¿verdad? Es decir, todo eso tendría que verse, pero más que todo en este momento tendría que ser, al darse una orden o una discusión roja, tendría que ser la Interpol y allá en Nicaragua poder ver cuál es la condición de él. El asilo y refugio son figuras jurídicas internacionales para brindar protección humanitaria a personas que tienen temor fundado de persecución según el Estatuto de Naciones Unidas sobre refugiados. El magistrado Meléndez sostiene que en términos generales las personas que salen huyendo de un país porque las persigue la justicia penal no tienen derecho a asilo. Se les tiene que perseguir y se les tiene que extraditar y se les tiene que juzgar. El asilo o refugio, dependiendo de la figura que se aplique, es para personas que tienen temor fundado de persecución ilegítima, ilegal. La persecución que hace un juez de lo penal cuando dicta una orden de captura no es ilegal, todo lo contrario. Por el momento el exmandatario continúa viviendo en Nicaragua, mientras que el resto de implicados tienen hasta este domingo para conocer los cargos en su contra. La Fiscalía no descarta que algunos ya estén fuera del país. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó para Noticiero Hechos, Kelly Ábrego. Y sobre este tema, los salvadoreños siguen exigiendo a las autoridades celeridad y sobre todo justicia. Conozcamos la opinión de la población real. El más reciente caso de supuesta corrupción revelado por la Fiscalía General era el tema de discusión entre don Manuel Vides y Héctor Chávez, ambos originarios de San Martín y quienes coincidieron en la Plaza Gerardo Barrios de San Salvador. Si bien aplauden el trabajo de la Fiscalía General, esperan que las pruebas en contra del expresidente Mauricio Funes estén sustentadas y no se vean en aprietos cuando el caso ya esté en los juzgados. También son de la idea que no existe explicación para el hecho de que la supuesta malversación millonaria de fondos en las últimas tres sesiones presidenciales, ninguna institución encargada de la transparencia en la gestión pública pudiera detectar irregularidades. Fue elegido como fiscal, casi todos los casos se le caen. Los últimos 20 años que estuvo ARENA, ARENA, acuérdese que si yo fui empleado público y le digo, yo trabajo en el Ministerio de Educación y ahí el pisto se gastaba, aquí contrataban a diestria sin estia, había nepotismo. No, no he hecho nada porque todos tienen finiquitos. Y yo creo que nadie no se había dado cuenta de lo que estaba pasando, según lo grande que es, ¿verdad? Yo creo que alguien tenía que saber. El expresidente Mauricio Funes, contra quien pesa una orden de captura, es acusado de lavado de dinero y activos, así como de peculado. Según la Fiscalía, desvió más de 351 millones de dólares de las arcas del Estado para beneficiar a familiares cercanos, amigos y exfuncionarios de gobierno. Una vez presentadas las pruebas del llamado caso saqueo público, para algunos ciudadanos ahora el trabajo queda en manos del sistema judicial. Y automáticamente su trabajo el fiscal lo ha hecho, ¿verdad? Y de ahí le pasa eso al juez y el juez va a ser el que va a dictaminar si es la realidad o no es realidad. La Fiscalía General ya solicitó al juez Quinto de Paz la extradición del expresidente Mauricio Funes, quien lleva dos años asilado en Nicaragua, mientras en los tribunales ha iniciado el proceso judicial contra el resto de capturados vinculados a este caso. Con imágenes de Eric Alfaro, un informe de Rosa Mora Tayo. Y el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, se refirió al caso saqueo público. Él sostiene que había muchos indicios de actos de corrupción en la administración del expresidente Mauricio Funes y espera que caiga todo el peso de la ley en quienes se valieron de los recursos del Estado para aumentar su patrimonio. Definitivamente habían enormes indicios de actos de corrupción en el gobierno de Mauricio Funes por parte del señor Funes, de la señora Pignato y su entorno. Y qué bueno que finalmente se está haciendo justicia, pues, y que quienes hayan cometido ilícitos, quienes se hayan valido de recursos del Estado para engrosar sus fortunas con dinero mal habido, pues, que les caiga todo el peso de la ley y esperaría también la colaboración de las autoridades de Nicaragua, del régimen de Daniel Ortega en regresar al señor Funes que con complicidad del FMLN y de su dirigencia ha salido huyendo desde hace un par de años a Nicaragua. Y por su parte, la diputada del partido Arena, Patricia Valdivieso, pidió al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, remover del cargo de la Secretaría de Inclusión Social a Banda Piñato, ex primera dama de la República, cuestionada por la Fiscalía General por la utilización de 165 mil dólares para la compra de vehículos y pago de deudas, al menos el tiempo que dure la investigación y se logre demostrar su culpabilidad o inocencia. El combate frontal a la corrupción es lo que también piden los representantes de Iniciativa Social para la Democracia. Esperan que los casos en contra de dos exmandatarios de la República terminen en condenas. Con el reporte, nuestra compañera Rosa Moratán. Aunque dicen confiar en que las instituciones cumplirán su trabajo para hacer prevalecer la ley, los representantes de Iniciativa Social para la Democracia estarán atentos al proceso contra el expresidente Mauricio Funes, a quien se le acusa del desvío millonario de fondos públicos. Lo que se busca es ejercer control social cuando la institucionalidad se muestre débil, aseguran. Continuará con la implementación de la veeduría judicial a efecto de ejercer control social al desempeño de la Fiscalía General de la República y del sistema judicial. De encontrar indicios de una actuación que ponga en riesgo la efectiva aplicación de la investigación y justicia, ISD valorará solicitar a las autoridades correspondientes la autorización para poder intervenir como creyentes. Para esta organización, los casos de supuesta corrupción detectados en los últimos tres gobiernos han seguido un patrón institucionalizado sobre el uso de fondos públicos en casa presidencial. Por ello, cuestionan el trabajo realizado por la Corte de Cuentas de la República, ente encargado de fiscalizar el buen uso de los fondos públicos. Por lo menos, el tema de verificar el manejo de las partidas y los gastos discrecionales en casa presidencial, como ya lo señalaba la Sala de lo Constitucional, no hay ningún gasto ni ningún rubro que deba quedar sin la debida verificación de las instituciones. Y nos parece muy preocupante que la Corte de Cuentas en los últimos 20, 25 años no haya denotado ninguna situación irregular en el manejo de las cuentas que desde casa presidencial se estaban realizando. Si bien aprueban el trabajo de la Fiscalía en la persecución del flagelo de la corrupción, temen que un posible manejo mediático institucional de la investigación ponga en riesgo la seriedad y contundencia que el caso amerita sostienen. Con imágenes de Erick Alfaro, un informe de Rosa Mora Talles. Bueno, llegamos hasta esta parte del noticiero con este tema, pero más adelante nuestra compañera Celida Magaña dará continuidad al mismo en la entrevista, un espacio que se le va a dedicar esta mañana para hablar de este caso que ha acaparado la atención de todos desde el pasado viernes. Ahí están los invitados que tendrá hoy nuestra compañera Celida Magaña, y el doctor Roberto Rubio y el doctor Jorge Martínez en el análisis caso saqueo público hoy a partir de las 6.30 de la mañana en la entrevista. Así es, un tema para que se mantenga pendiente, se le dará análisis y seguramente pues esto vamos a continuar muy pendientes en lo que queda de las semanas y lo que viene del proceso judicial. Estamos dándole seguimiento de qué es lo que ha sucedido durante el fin de semana. Sin duda, un caso que ha acaparado la atención de los medios de comunicación desde el pasado viernes que se empezaron a conocer los datos. Hoy tendremos un análisis, así que desde ya le hacemos la invitación para que se quede con nosotros. Le recordamos que la entrevista inicia a las 6.30 de la mañana. Excelente, y también damos paso a algunos de los titulares que han generado muchísimas expectativas y sobre todo hablamos de las actividades que buscan disminuir las víctimas de los accidentes de tránsito. Continúan en el país, una multitudinaria caminata se desarrolló para promover la cultura vial. También le contamos que la Alcaldía de San Salvador celebró junto a comerciantes el 44 aniversario del mercado San Miguelito. Y también autoridades de protección civil han emitido un aviso por incremento de oleaje en las costas salvadoreñas. Ya le contamos los detalles. Pendientes a esta información de toda la que vamos a comentar a continuación en los siguientes minutos hasta las 8.30 de la mañana. Nuestros equipos están comenzando a desplazarse también, por eso en pantalla mira usted a mi, bueno, a mi derecha, sería la izquierda en su pantalla, nuestro estimado Enrique López. Del otro lado, Crisia Recinos también, quien tiene información desde muy temprano. Los dos ya en su jornada de trabajo para Noticiero Hechos. Vamos a comenzar entonces con Enrique López. Quique, adelante. Así es compañeros, amigos televidentes. Muy buenos días, llegamos a este día lunes y lo iniciamos también con información lamentable, ya que los accidentes de tránsito no cesan en el país y un nuevo accidente se registró específicamente en el kilómetro 38 de la carretera al litoral, donde al menos tres vehículos se vieron involucrados. En cada uno de esos vehículos también se conducían al menos tres personas y de estas tres resultaron heridas de gravedad que fueron trasladadas a un centro hospitalario. También una persona que resultó fallecida. Supuestamente es el principal responsable de ocasionar este percance vial y de quien se presume también se conducía bajo los efectos del alcohol. Escuchemos a continuación un poco más de información con Carlos Antonio Cisneros, elemento de Cruz Verde salvadoreña y también de un agente de tránsito que se encontraba en la escena. Un vehículo invadió carril impactando con el camión, pero fueron tres vehículos involucrados. La unidad de salud de Conchalía solicita apoyo de unidad para poderse trasladado, tres pacientes. Por ahorita se presume que es un circular en sentido contrario. Hasta ahorita eso es la presunción que tenemos sobre la causa. La naturaleza es una colisión frontalmente. Son tres vehículos involucrados, en el cual resultó el conductor presunto responsable fallecido. Dos personas lesionadas en ese vehículo y una persona lesionada en el segundo vehículo. Compañeros, les comento que esta persona fallecida no pudo ser identificada debido a que no portaba documentación, pero al menos dos personas de las que resultaron gravemente lesionadas sí pudieron ser identificadas y fue Marlon Alberto, de 23 años, y también Marta Beatriz, de 35 años de edad. Y como podemos ver en las imágenes, el impacto fue bastante fuerte. Ya lo mencionaba también la gente de tránsito. Esto se debe a que esta persona, el conductor de la camioneta, invadió el carril. Es decir, que fue un golpe frontal y es por eso que ha dejado a estos tres lesionados y también a la persona fallecida. Así que, compañeros, los accidentes no cesan en el país. Desde la semana anterior veíamos diferentes accidentes de tránsito en la carretera hacia Santa Ana. También este fin de semana se registró otro accidente bastante fatal. Así que hay que hacer el llamado también a cada uno de los conductores a que pueda tener conciencia, ya que ya estos accidentes siempre las causas son las mismas. Conducir bajo los efectos de la habilidad, la excesiva velocidad, la distracción al volante y sobre todo no respetar las leyes de tránsito. Compañeros, esta es parte de la actividad que se ha registrado en las últimas horas. Y con esto yo regreso con ustedes. ¡Baratosas las imágenes, Enrique, del accidente y de cómo terminó esta camioneta que habría invadido el carril contrario! Vamos a mantenernos pendientes de tus reportes. Más adelante, Kike, gracias. Saludamos también a Crisia Recinos, quien está lista y supongo que está contenta porque ganó Sebastián Fetel en la Fórmula 1, hablando de automovilismo y demás. Crisia Recinos, adelante, buenos días. ¿Cómo estás, Carlitos? Un fin de semana triste para los fanáticos de Mercedes, definitivamente. Pero bueno, comentarte, ¿qué información tengo yo que transmitirles? Les cuento, de acuerdo a información que ha sido publicada este día, aunque el Registro Nacional de Personas Naturales había previsto que durante 2018 e inicios de 2019, 2.5 millones de personas hicieran la renovación de su documento único de identidad, a la fecha lo han hecho menos de 300 mil personas, algo que sin duda tiene preocupadas a las autoridades porque hay desinterés de la población para hacer el cambio de documento. Recordemos que a muchas personas se les vence el DUI por el tiempo que se había dado de vigencia, entonces están haciendo un llamado para que aquellos que ya están pronto a que se venza su documento puedan ir y hacer la renovación. ¿Por qué es importante? Porque recordemos que hay muchos trámites que no se pueden hacer con un documento vencido, sobre todo tratándose de la importancia que tiene el documento único de identidad. Así que, como les repito, se había hecho ya una solicitud a la Asamblea Legislativa para la autorización, para destinar, me imagino, más recursos para esos 2.5 millones de personas que tenían que renovar y hasta el momento son menos de 300 mil las que han mostrado interés. Dice que todavía esta cifra es menor al número de personas que fueron a renovar su DUI para poder votar en las elecciones pasadas, así que una cifra bastante lamentable y que sin duda preocupa a las autoridades. Y tal vez ahí para que usted pueda revisar su documento único de identidad si ya está próximo a vencerse, recuerde hacer la renovación porque me imagino que conforme avanzan los meses va a ser más difícil renovarlo porque van a estar más saturados los centros para hacer la renovación del documento único de identidad. Algo que también se menciona es que previendo esto, se había autorizado la creación de nuevos centros para renovación de documentos. Sin embargo, a pesar de que son 10 centros nuevos los que se han instalado, es poca la afluencia de personas. Así que esa es la información respecto al documento único de identidad, Carlos. Sí, Crisia, y nuevamente estamos a las puertas de otras elecciones. Se vienen las elecciones de 2019. Para esto también será bien importante, para que no veamos lo mismo que vimos hace unos meses. ¿Te acordás? Justo antes de la elección, los DUI centros llenos con el tema de cambio de domicilio y muchas otras cosas que habrá que ir viendo también. Ahora no importará tanto el domicilio en esta elección, ¿no? Pero finalmente sí tener el DUI bien. Sí, es importante, por eso lo que tú dices, Carlos, poder hacer la renovación antes y evitar no solo las largas colas, el proceso, sino que también los retrasos que le generamos al resto de personas que sí llegan a renovar su documento cuando les toca. Así que es importante eso, hacer la renovación a tiempo. Crisia, muchas gracias. Quique, muchas gracias. También vamos a regresar contigo más adelante, pendiente de los reportes de Enrique López y de Crisia Recino, nuestros compañeros que ya están en el terreno, ya están listos con sus reportes y dando cumplimiento a su guión, a su pauta, a su cobertura para este día. Ahora vamos a continuar con otro de nuestros equipos, compañeras. Gerardo Borja también es otro de los que sale muy temprano. Cuando entramos aquí a la estación ya está listo en su motocicleta para darle seguimiento a lo que, bueno, a las denuncias ciudadanas, al tráfico. Gerardo literalmente persigue la noticia y está encima de eso. Gerardo, no es así. Buenos días, adelante. Gracias, Carlos. Muy buenos días, compañeros. Todos los amigos televidentes que ya están pendientes de la noticia. Yo les comento, me encuentro precisamente sobre la 75 a la altura de Alto de Miralvalle para hablar de tráfico vehicular. Te voy a mostrar el panorama donde ustedes observan la carga vehicular que se genera ya un poco más los vehículos. Son todas las personas que vienen del sector de San Ramón, mexicanos, y van entrando a San Salvador, ya que estamos en el límite precisamente donde está la división entre mexicanos y San Salvador. La parte alta, para mayor referencia, es donde pasa la calle Motocross, Carlos. Vamos a regresar nuevamente donde se genera la mayor concentración de vehículos, como ya lo mencionamos. Todas las personas que van transitando sobre la 75 y van buscando desplazarse, ya sea a la Alameda Juan Pablo II, al sector de la Avenida Máferrer o el Salvador del Mundo, donde sí hay menos carga vehicular. De momento, son todas las personas que van a ingresar a la calle, al volcán, que es lo que les estoy mostrando. De momento, compañeros, después de este enlace de tráfico, nos vamos a buscar una denuncia ciudadana, Carlos. Ya que tú lo mencionabas, es parte de lo que cubrimos este día y hacemos el llamado a todas las personas, ¿verdad?, que tengan sus denuncias ciudadanas, hagan el llamado al 2560 1240 o de igual manera a las redes sociales de Noticiero Hechos. Parte de la información que les tengo de momento, compañeros. 2560 1240 es el número que tienen que marcar, anótenlo, porque cualquier problema en su comunidad, en su vecindario, cualquier problema que le aqueje, que usted considere que debe ser resuelto por las autoridades municipales o cualquier autoridad, ahí está la fórmula para que usted haga de conocimiento de Noticiero Hechos, 2560 1240 y las redes sociales. Así es, nos encuentra como Noticiero Hechos en Facebook, Twitter e Instagram y le recordamos también puede agrupar este tipo de temas utilizando el hashtag denuncia ciudadana. Ahí están a disposición todas nuestras redes sociales para que usted también las utilice, que obviamente haremos, pues escucharemos este llamado que estaremos haciendo. Gerardo, muchas gracias por el reporte, nos quedamos con esa imagen, agradecemos a quienes nos acompañaron en esta primera media hora de información a través de Radio Sonora, hacemos una pausa y regresamos enseguida. Tres eventos que nos dan para tener bastante material. Mucho de que hablar, sin duda, así es. Muchísimo. Pero bueno, regresamos a lo que ocurre acá en el territorio salvadoreño para contarle que el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, celebró junto a comerciantes el 44 aniversario del Mercado San Miguelito. El Mercado San Miguelito fue fundado el 9 de junio de 1974. Es conocido por la diversidad de flores naturales y artificiales que ahí se comercializan. Sin embargo, los capitalinos pueden encontrar todo tipo de productos. Actualmente cuenta con 1.200 puestos. El patrono del Mercado, pues, de San Miguel Arcángel, ¿verdad? Y realmente, pues, en el Mercado San Miguelito siempre hemos tenido esto de especial, de celebrarlo cada año y, pues, por supuesto, con todos los usuarios del Mercado. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, se sumó a la celebración del 44 aniversario del Mercado. Reiteró que su administración mantendrá un diálogo abierto con los vendedores. Uno de los mercados más emblemáticos de la ciudad de San Salvador y uno de los más importantes también. Y tenemos un proyecto para este Mercado San Miguelito que esperamos pronto poderlo echar a andar, donde vamos a ampliar el estacionamiento de manera significativa y donde vamos a modernizar el mercado para generar un mejor ambiente. Doña Marta tiene 27 años de vender en este lugar. Dice que la reparación del techo del Mercado es uno de los problemas que deben ser atendidos con urgencia. Ve como aquí hay un techo colapsado. Esperamos que este alcalde sí resuelva ese problema, porque se ha planteado ante los anteriores y nadie ha hecho nada. Entonces esperamos ahora que sí, de verdad, se solucione este problema. San Salvador cuenta con 23 mercados. Con el objetivo de fortalecer el comercio, el Edil Capitalino ha incluido en su plan de trabajo la creación de otros dos mercados. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó. Para Noticiero Hechos, Kelly Abrego. Y también le informamos que diferentes centros educativos participaron en una marcha ecológica en el municipio de Apopa. Nuestro aliado, Canal 57, tiene los detalles. Al ritmo de Banda de Paz y sus bellas cachiporristas. Batucadas estudiantiles. Coloridas carrozas con alusión al medio ambiente. Niños y niñas con disfraces de animales silvestres y las autoridades municipales en Apopa realizaron este día un colorido desfile con el tema de cuidar la flora y la fauna del municipio de Apopa. Así lo expresa el Edil Santiago Celaya. Estamos en este momento celebrando el Día del Medio Ambiente. Tenemos la oportunidad de poder ser uno de los municipios más limpios. Acostumbrar a los niños en las escuelas, los padres de familia, que puedan ellos darles la cultura de la limpieza. Que no tiren la basura al suelo, ¿verdad? Los maestros y maestras que participaron con sus estudiantes aseguran también es una materia de incluir a las nuevas generaciones el cuido del único hogar del ser humano, la tierra. Bueno, como nosotros como educadores siempre hemos dicho a los niños que hay que cuidar el medio ambiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos son los que nos generan vida, nos dan vida. Los árboles, la naturaleza, los animalitos nos ayudan también al ecosistema. Entonces, los niños y niñas también participan en esta actividad con sus trajes y vestidos. Muy lindo, la verdad. Me gusta reciclar mucho con esta bolsita papelita. El sector comercio de la localidad que trabaja con productos artesanales y propios del país también es de realce en las actividades del municipio de Apopa. Es un producto o una bebida ancestral de nuestros antepasados, lo han dejado. Más que todo es curativo. Lo que yo estoy enfocándome es para curar a las personas porque son frutas 100% naturales y 100% salvadoreñas, ¿verdad? El municipio de Apopa busca incentivar a las personas y así poder tener mejores resultados para que lo visiten y disfrutar de cada una de estas actividades que se realiza el fin de semana. Con imágenes de José Banegas, Aldair Tadeo, desde Canal 57. Bueno, una labor que merece toda la cobertura y toda la promoción por el empleodurismo de estas personas que sacan adelante cada vez más a su municipio en conjunto a través de estas actividades. En más información, Cruz Roja salvadoreña también realizó una jornada de donación de sangre con el apoyo del club de fans. Escuche bien de La Guerra de las Galaxias, de Star Wars. Veamos. Bajo la custodia de los personajes de Star Wars, así donaban su sangre las personas altruistas en la jornada de Cruz Roja salvadoreña. Es la sexta ocasión que este grupo se une a esta noble causa. El objetivo es incentivar a la población. Que puedan acercarse y poder compartir vida a través de la sangre. Entonces nosotros lo que hacemos es incentivarlo para que puedan acercarse y poder donar sangre y que con esto puedan salvar dos vidas por lo que donan de sangre. Donar sangre puede tardar tan solo unos minutos. Aparte de ayudar a las otras personas, también sirve para conocer si uno tiene algún padecimiento. Hay quienes ya lo han hecho en varias ocasiones y otros como Javier, es la primera vez que se presentan a Cruz Roja. La verdad es que yo creo que es algo que todos podemos hacer, ¿verdad? Y hay que colaborar con los que necesitan. Creo que eso es una forma de demostrar que al final todos somos hermanos en este país, ¿verdad? Y ayudamos a los que necesitan. Cuando uno se encuentra en una situación en la que es difícil encontrar sangre, cuando tiene un familiar entonces se da cuenta de la importancia que es el donar sangre. Y más cuando hay personas que tal vez les es difícil. Entonces en estas instituciones entonces es fácil venir a donar. De momento el banco de sangre de este cuerpo de socorro se encuentra al 60%, pero hay que estar preparado para cualquier emergencia, dice don Carlos López Mendoza, quien además explicó los requisitos. Puede venir ya desayunado, también peso mínimo 110 libras, edad máxima 65 años y lo mejor tener el deseo de poder salvar una vida. Si usted no pudo asistir este fin de semana a donar sangre, lo puede hacer de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y sábados hasta el mediodía en las instalaciones de Cruz Roja. Con imágenes de Erick Alfaro, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y una carrera para promover la cultura vial se desarrolló este fin de semana. El objetivo es disminuir las víctimas de los accidentes de tránsito. Cerca de 1.200 personas asistieron a la caminata familiar para hacer conciencia del respeto de la cultura vial. La fecha conmemorativa es cada 10 de junio. Familias de distintas partes asistieron a la actividad. Hacer conciencia al peatón, al conductor, de hacer buen uso de la vía y por eso se trata la carrera. Voy a correr. ¿Y te gusta correr? Sí. ¿Con quién has venido? Con mi papá, mi hermano y mi primo. A correr por la salud. ¿Y por qué es importante correr por la salud? Para hacer ejercicio. La carrera fue en la 49 Avenida Norte de San Salvador, de dos categorías, una de 5 y otra de 10 kilómetros. Una buena manera de motivar a todas las personas a que tengamos conciencia de seguridad vial y aparte de eso, pues para mantener la salud física y mental. Andamos con Cojute y Runner Cedro, más o menos de 27 a 30 personas, más o menos. Y los mayores de edad lo hacen para mantenerse en buena condición física. Participando como grupo Master Runner, que somos gente de 40 años hacia arriba, que corremos en las diferentes carreras que hay en el país. En el año se contabilizan 8,386 accidentes, que han dejado 4,093 lesionados y 556 fallecidos. Es decir que cada uno tiene una responsabilidad muy específica, ya sea que seamos usuarios de la vía, conductores, motociclistas, peatones. Es importante tener en cuenta el rol de cada uno de nosotros dentro de la vía. Al final de la carrera hubo entrega de medallas a niños y a las personas que llegaron en los primeros lugares. Con imágenes de Erick Alfaro, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Una carrera que busca promover un buen mensaje para las futuras generaciones y por supuesto la actividad física y sus beneficios. Con esta información vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos con más en Echosai. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Gracias por continuar informándose con nosotros. De inmediato nos enlazamos con uno de nuestros equipos que nos comparte información. Enrique López, adelante. Buen día. Muchas gracias compañeros. Tengo información del tráfico vehicular y por favor usted, amigo televidente, si usted viene desde la zona de los municipios de Mexicanos, Ayutoxtepec o de la Colonia Sacamil, y su principal vía de tránsito es la avenida Bernal, pues tiene que salir lo antes posible, ya que el tráfico en este sector se empieza a complicar. Y esto lo dejo en evidencia con las siguientes imágenes. Pueden ustedes ver, compañeros, amigos televidentes, en el carril que va específicamente hacia la zona sur de la capital, desde ese sector ya se encuentra complicado. Y es que desde la calle Alasacamil hasta la calle San Antonio Abad, es lo que dura toda esta fila de conductores sobre la avenida Bernal. Fuerte congestionamiento a esta hora de la mañana, también muchas unidades de transporte colectivo, estamos hablando de la ruta 30 y la ruta 30B, también las paradas de buses, por momentos, hay muchas personas que están esperando abordar esas unidades de transporte, y esto debido a que tardan en pasar, esto por ese fuerte congestionamiento. Ustedes pueden ver también algunos conductores que buscan incorporarse por este sector, y van a dar específicamente a un sector conocido como el tobogán, para luego ir hasta la avenida Washington y también incorporarse a la calle San Antonio Abad. Es un pequeño atajo, por decirlo así, pero de igual manera, esa calle se congestiona bastante. Así es que por momentos no hay alguna vía libre que estos conductores puedan tomar, porque incluso el Boulevard Constitución o la 75 Avenida Norte, en estos momentos ya se encuentra bastante congestionado, y ustedes lo pueden ver en pantalla. Los que vienen en el sentido contrario, es decir, desde la calle San Antonio Abad y buscan incorporarse a la calle de la Sacamil o a la Metrópolis, está totalmente libre como ustedes lo pueden observar, compañeros. Así es que con estas imágenes del congestionamiento que hay en la avenida Bernal, yo regreso con ustedes. Bueno, y es notorio el congestionamiento. Enrique, como tú decías, el llamado para los automovilistas, mucha paciencia y prudencia también a la hora de conducir. En nada más uno de los carriles, uno de los sentidos, se observa que hay carga vehicular, habrá que tomarlo en consideración. En el otro sentido está prácticamente libre. Gracias por compartirnos los datos, Quique. Buen día, compañeros. Feliz día para ti también. Y bueno, continuamos con más información. Lo estamos anticipando desde el inicio de la emisión de noticiero Hechos AM, llegado ese momento de la hora de la verdad. Así es, el caso saqueo público que ha dado mucho de qué hablar desde el viernes de la semana pasada. Uno de nuestros equipos ha dado cobertura a la audiencia inicial que inició ayer y que ha concluido hasta horas de esta madrugada. Antonio Mayadares nos tiene el reporte. Con la presencia de seis de los 32 señalados por Fiscalía de colaborar y beneficiarse con fondos del Estado, se instaló la audiencia inicial del caso denominado saqueo público, que involucra, según acusación, a un círculo cerrado de amigos y familiares del expresidente de la República, Mauricio Funes. Pese a que no todos han sido detenidos, 26 ya cuentan con defensa técnica. Los demás aún no han asignado un representante legal. En el caso de las personas que se encuentran ausentes, el juez de la causa va a resolver con la vista del requerimiento posteriormente. Entre los que aún no cuentan con defensa en la ventilación de este caso, figuran los hijos, el exmandatario Mauricio Funes y su compañera de vida, quienes se encuentran asilados desde septiembre del año 2016 en Nicaragua. Contra el expresidente se emitió alerta azul en Interpol. El Ministerio Público solicitó ante los tribunales reserva parcial, asegurando que es debido a que el caso continúe en investigación. El nombre de la ex primera dama de la República y actual secretaria de Inclusión Social, Banda Pignato, también sale a relucir entre las acusadas, pero hacia ella no se ha emitido orden de captura. Su representante legal dice que se debe a que presenta complicaciones en su cuadro clínico. Ha tenido un quebranto de salud que efectivamente la incapacita para estar este día acá con nosotros. Sin embargo, como ya dije, pues como siempre ella está dispuesta, no solo a comparecer a cualquier requerimiento que se le haga, sino que a responder también a las preguntas que se tenga dentro del proceso. Representantes de otros imputados dicen que esta acción va en contra de las normas. A su criterio, todos deben ser medidos con la misma balanza. Yo debo decirlo a luz, ¿verdad? Todos somos iguales ante la norma. Todos debemos, dice la norma, no lo digo yo, dice a través del principio de igualdad de las partes, todos tenemos que ser tratados y procesados de la misma forma. Para todos los demás señalados, el Ministerio Público pide prisión, pero Manuel Chacón, abogado defensor de Miguel Menéndez, quien es considerado uno de los hombres de confianza de Mauricio Funes y expresidente de CIFCO, la petición de que la Secretaría de Inclusión Social continúe la ventilación del caso en libertad no es descabellada. Dice que es la base para afirmar que se debe decretar medidas sustitutivas a la detención para todos los supuestos implicados. Dice contar con todos los arraigos necesarios para lograr ese objetivo. Es que el peligro de fuga no se puede evaluar a partir del poder o el no poder, económico o político, porque también pudiéramos decir lo contrario, que la señora Banda Pinato tiene poder político y se puede ir del país, porque además ella es naturalizada incluso. Y no es cierto que se ha sometido al proceso. La supuesta red que según Fiscalía habría beneficiado a algunos allegados a Mauricio Funes, extrajo según la acusación dinero proveniente de sobrantes de otras instituciones públicas hacia la denominada partida secreta. Pasando por alto la prohibición de la Sala de lo Constitucional emitida en el año 2010, el Ministerio Público dice que todos los imputados deben pasar a la fase de instrucción guardando prisión. Este lunes a las 3 de la tarde, el juez Quinto de Paz dará a conocer su resolución al respecto. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Y precisamente esta mañana en la entrevista vamos a hacer un análisis de cómo se ha dado a conocer este caso. Desde el viernes pasado que empezamos a conocer la información. Le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados, que son ambos analistas. Gracias por acompañarnos. Doctor Roberto Rubio, ¿cómo está? Buenos días, Aide. Muchas gracias. Muchas gracias también a usted, doctor Martínez, por acompañarnos. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días. Bueno, ya presentamos nosotros el reporte que nos preparó uno de nuestros equipos, Antonio Valladares, que nos presentaba lo que ha ocurrido desde ayer, que inició la audiencia hasta esta madrugada que ha concluido y que, bueno, se ha decretado reserva parcial de este caso. ¿Cuál es su lectura de cómo se ha dado a conocer esta información por parte de la Fiscalía? Bueno, yo creo que la Fiscalía ha sido extensa, dio una de las conferencias de prensa más largas que yo conozco, donde relató completamente todo el modus operandi de lo que se ha llamado el saqueo. Luego lo de la reserva, creo yo que es procedente por cuánto se podría, por haber vínculos políticos interesados en decir que esto se trata de una persecución política, etc., lo mejor es que haya una reserva. Creo que técnicamente es lo mejor de momento. ¿Y no será que muchos podrían pensar que de alguna forma la reserva puede afectar esta transparencia con la que quizá la gente quiera conocer los datos? Miren, no creo, depende. Como decía Jorge, es que, por ejemplo, hay ciertos testigos o hay ciertas personas que pueden estar sometidas, incluso los fiscales, que se sepa quiénes son los fiscales, sabiendo que incluso de los 32, digamos que han tenido orden de captura, solo se capturaron seis. Eso quiere decir que tuvieron información previa o tienen suficiente fuerza como para que la policía no los capture o les avisaron por eso y se fueron del país. Es decir, el proceso está rodeado de posibles influencias y es lógico que se quiera proteger a testigos o a fiscales. Ahora, el principal implicado en este caso ha seguido emitiendo su postura a través de su cuenta personal de Twitter. Él asegura que el caso se destapó hasta dos años después de haber iniciado con esta investigación y también previo a una posible reelección del actual fiscal general de la República. De hecho, según Funes, se trata esto de una acción oportunista y que carece de peso. Bueno, el peso de la acusación se va a demostrar en el proceso. Si existen los hechos y si existen las pruebas. Y eso es lo que se está determinando. Ya la acción del fiscal, digamos, en principio ha sido avalada por el juez, porque el juez en esta audiencia bien pudo decir, miren, no hay pruebas. Y ni hay delito, entonces todos salgan libres. Pero no, el juez dice que hay que continuar con el proceso. Y es el juez, es el órgano judicial, no el fiscal, el que va a determinar si hay suficientes pruebas y si, con lo que llamamos los abogados, si existe el cuerpo del delito y si existe la delincuencia por parte de los imputados. Ahora, en este caso también la ex primera dama está siendo investigada. De hecho, hay una petición por parte de la diputada Patricia Valdivieso de que ella sea retirada en este momento de su actual función como secretaria de Inclusión Social. ¿Debería ser atendida esta petición? Creo que sí. Cuando hay procesos de investigación y alguien detenta un cargo para que no pueda aprovecharse del cargo para incidir en el proceso, está bien. Lo que pasa es que el caso de ella, entiendo, es porque hay un quebranto de salud, como veíamos. Pero está siendo parte del proceso. Es procesada. Yo lo que quisiera también referirme a las declaraciones del expresidente y es que yo me recuerdo que muchos desde hace meses atrás venían diciendo miren, esto es un show, porque se acuerda que llegó el fiscal y llegaron la policía a la casa de Mauricio Fuglia y se encontraron aquellos zapatos caros, armas, etc. Y después no pasó nada. Y hubo como un silencio y muchos se preguntaban, bueno, ¿y por qué tanto tiempo? Y ya pasó, el caso se cayó. Estaban muchos comiendo ansias de que había sido puro show. Pero cuando vemos la cantidad de documentación, vemos la investigación que se ha tenido que hacer de recolección de información tanto dentro como fuera del país, porque hay investigaciones fuera del país. Cuando vemos que todo ese volumen de información ha establecido distintas conexiones y creo que esta es la primera fase. Porque así lo digo el fiscal, falta una segunda fase porque de estos hallazgos se deducen otros. Pues eso toma tiempo. Y sobre todo cuando ha habido quejas sobre la fiscalía, sobre el fiscal, de que los casos se le caen. La fiscalía no podía darse el lujo de que un caso tan importante se le cayera por una deficiencia técnica, por una falta de información. Yo creo que eso de la reelección no es cierto. Al contrario, hasta le puede perjudicar el hecho de que, digamos, esté actuando con bastante, yo diría, celeridad y con bastante valentía, porque a muchos no les conviene un fiscal que sea realmente bueno. Y más bien eso puede provocar algún temor. Creo que lo contrario, creo que se está actuando con bastante seriedad. Esta investigación es muchísimo más completa, detallada, que la que vimos en el caso del expresidente SAC. Y a su juicio, doctor, ¿esto favorece o perjudica al actual fiscal? Bueno, indudablemente que quienes estaban diciendo en contra del fiscal que no hacía nada y que Pune se iba a salir con la suya, bueno, ahora al ver lo que dice Roberto, el detalle de todas las pruebas recabadas, se puede uno entender que el fiscal lo que ha hecho es una investigación responsable, lo cual, pues, el que decide al final es el órgano judicial. Todas estas pruebas pasan a manos del órgano judicial y ahora el órgano judicial es el que va a determinar sobre la inocencia o culpabilidad de los imputados. Ahora, ¿debería en este momento la fiscalía solicitar a la corte que proceda con una extradición? Bueno, no se puede. Bueno, creo que ya estando decretada la detención por el órgano judicial, sí ya procede. Pero no creo que... Es decir, si hoy en la tarde, se espera que a eso de las 3 de la tarde, ya estén dando los resultados de esta audiencia inicial, que de momento solo estamos suponiendo, ¿a partir de ese momento podría ya iniciar un proceso? Bueno, si hay una orden judicial que ordene la detención de los imputados, sí se puede iniciar. Lo difícil será que el gobierno de Nicaragua acepte esa petición del gobierno salvadoreño. Eso es lo difícil en las actuales circunstancias. O no sé si por las mismas circunstancias, ya que en Nicaragua mismo se critica al presidente Ortega y a su esposa por estar dándole resguardo al expresidente Funes. O a lo mejor eso puede ser también una razón para que él diga, miren, ahí les mando al expresidente Funes. Sin embargo, esto es algo que solamente lo decide la corte, en este caso. ¿Siempre inicia el proceso la corte? Sí, interviene la corte e interviene también el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que eso está por veremos. Bueno, pareciera también que entre el caso Saka y el actual caso del expresidente Funes hay muchas similitudes en la forma en la que de alguna manera se obtuvo el dinero de las arcas del Estado y posteriormente fue utilizado o malversado, como se le pueda llamar. ¿Podríamos decir que se institucionalizó esto como una práctica? Es que yo creo que el expresidente Saka descubrió un mecanismo para inflar, digamos, lo que son los gastos reservados a través de lo que se llamaba los gastos imprevisos de las distintas dependencias. Acuérdense también que el presidente Saka se traslapó con el expresidente Funes de alguna manera vía relaciones entre ambos. Yo creo que en esa herencia que le dejó, también le dejó la herencia de cómo hacer las cosas. Me recuerdo que en 2010, más o menos, un grupo de ciudadanos fuimos justamente a la Sala de lo Constitucional a decir que esta manera de agarrar estos fondos de los distintos ministerios, pasarlos al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Hacienda, pasar a la Casa Presidencial, era inconstitucional porque no pasaba por la Asamblea Legislativa y la Sala nos dio la razón. Pero ese mecanismo lo usó Funes, si no me recuerdo, por lo menos unos dos años, porque fue en el 2010 más o menos que se presentó este recurso. Pero había ya ilegalidad antes, es decir, porque estaba empleando el mismo mecanismo que estaba usando Funes, pero a partir de entonces ya la Sala había determinado que eso no se hacía y lo siguieron haciendo. Y es parecido, es el uso de esos gastos imprevistos de distintas dependencias para pasar una partida, creo que es la partida 10 de Hacienda y de Hacienda a Capres. Y no solo hay traspasos, creo, de formas y de mecanismos, hay traspasos de personas. O sea, hay personas que están involucradas tanto en el caso de SACA como en el caso de Funes. Ahora, ¿será que esto inició en el gobierno del expresidente SACA o incluso pudo haber iniciado antes? Bueno, quiero referirme, ya que soy abogado, a la inconstitucionalidad de esas partidas secretas. En el pasado, todavía en los gobiernos del PCN, lo que había, digamos, era una caja chica en donde desde la presidencia de la república se le pagaba al servicio de espionaje. O sea, como decían, los orejas van a cobrar a casa presidencial. Y la cantidad era de dos millones de colones para el año. Luego, esas sumas se incrementaron enormemente y de una manera ilegal, inconstitucionalmente. Porque el diseño constitucional de la presidencia de la república es una unidad de dirección, no es una unidad de ejecución. Es más, la presidencia de la república no es cartera de Estado. Y el presidente solo dirige. Es más, la constitución dice que el presidente gobierna a través de sus ministros. Ni siquiera iniciativa de ley por cuenta propia tiene el ministro. Tienen iniciativa de ley los ministros. Pero cuando la constitución se refiere al presidente de la república, dice que el presidente tiene iniciativa de ley a través de sus ministros. O sea, que la presidencia es nada más una unidad de dirección y por lo tanto no tiene por qué estar manejando esos fondos porque no es cartera de Estado. Carteras son los ministerios. Por lo tanto, si sabemos que la partida secreta se ha convertido en una caja negra, en un hoyo negro, en una fuente de corrupción, nadie ha tomado la iniciativa de decir ya no va a haber más. Eso es partida secreta. Porque si un presidente, como ya lo ha habido, justifica que ha usado los dineros de la partida secreta para financiar obras públicas, está confesando una malversación de fondos. Porque el presidente, como una unidad de dirección, no tiene la capacidad de ejecutar obras, sino que son los ministros los que las deben ejecutar. No se justifica entonces que exista esa partida secreta en la casa presidencial, ni mucho menos en las cantidades que ahora se manejan. Antes, hasta los gobiernos del PCN, era una caja chica. Era una caja chica. Y yo, pues, en este momento, le diría yo, le pediría públicamente al señor presidente de la República que tome la iniciativa de ley a través de su ministro de Hacienda para que esa partida presupuestaria sea suprimida por una cuestión de honor. No podemos seguir los salvadoreños, porque todos sabemos que ese dinero es un dinero que se pierde. Pero nadie hace nada. Esa, en particular. Pero también sabemos que se obtuvo de otros ministerios también. Que hubo dinero que se obtuvo y que, de alguna forma, se removió, según la fiscalía, y que posteriormente fue utilizado, fue malversado. Aparte de eso, como usted decía, pues, en este momento bien pudiera hacer el presidente un pronunciamiento y hacer un llamado específico para que esto deje de ocurrir. Pero, ¿qué otras acciones habría que implementar? Bueno, mire, quería yo decir también que es una vergüenza en este país que los últimos tres expresidentes hayan estado o presos o perseguidos por corrupción. Que hasta ahora, siendo... Si no soy yo el único abogado de la República y conoce exactamente cuáles son las atribuciones del presidente y del Consejo de Ministros, ¿por qué se insiste en tener esa partida secreta? Eso es fuente de corrupción. Y es un despilfarro de los fondos del Estado en perjuicio de la población, que sufre por no tener los servicios básicos. Y yo insistiría al señor presidente que tomara él una decisión ya. Porque combatir la corrupción no es perseguir a unos corruptos. Combatir la corrupción es cerrar el arca abierta donde el corrupto peca. ¿Cuándo se va a pedir que esa partida secreta...? Porque yo entiendo que ahora hay una oficina de inteligencia del Estado que maneja su propio patrimonio. En todo caso, se puede pensar, como en el pasado, esa partida secreta es una caja chica, pero no una caja grandota. Y no pueden andar justificando ningún presidente que ese dinero lo utilizó para obras públicas, porque si es para hacer un hospital, ahí está el ministro de Salud. Si es para hacer una carretera o un puente, ahí está el ministro de Obras Públicas. Cualquier, si el presidente dice, no hice un puente, hice una escuela, hice un hospital, está confesando el delito de malversación de fondos públicos. Y yo le diría también al doctor Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, a quien le hemos visto una actitud muy valiente y denunciando una corrupción en la Asamblea, como nunca lo había habido, que también él tome la iniciativa de ley y pida que se suprima esa partida del presupuesto de la Nación. Usted mencionaba algo muy importante, y es que con tres expresidentes de alguna forma procesados por la justicia, ¿cómo quedamos ante la mirada internacional económicamente? ¿Cómo vamos a quedar también? Me gustaría que lo conversemos, pero eso será cuando regresemos de la pausa. Esta mañana en entrevistas nos acompañan el doctor Roberto Rubio y el doctor Jorge Martínez. Estamos hablando del caso saqueo público, esto que ha dado mucho de qué hablar durante las últimas horas y del cual por supuesto que seguimos pendientes. Se menciona que hay un testigo criteriado que ha brindado buena parte de la información, pero ¿será que se le puede dar suficiente credibilidad a esta persona que además está implicada en otro caso, según lo menciona el expresidente Funes? Sí, siempre y cuando, acuérdese que el testigo criteriado, depende también de la calidad del testigo en términos de antecedentes, etc., pero el testigo criteriado lo que sirve es para buscar evidencias, para encontrar evidencias, y el testigo criteriado dice, mire, esta empresa fue la que hizo el préstamo fantasma, ahí no queda y el fiscal se da por satisfecho ya de que eso es verdad, sino que van a esa empresa, van a documentar, o sea, el testigo criteriado lo que hace es dar las pistas de por dónde se puede investigar quiénes son los posibles involucrados, y entonces se va a documentar eso, se va a tratar de verificar. Y en este sentido tiene validez el testigo porque da información útil, da una información que es verídica y que puede ser comprobada. Entonces, la descalificación del testigo criteriado a priori, no sé, porque se usa, es una figura que se usa, no soy abojado, pero se usa en muchas partes, ¿no? Pero, ¿será que este caso puede sostenerse con tanta información con un testigo criteriado? No, la figura del testigo criteriado es una prueba complementaria. Un juicio solo en base a testigo o testigo criteriado se cae, sino que el testigo criteriado tiene que dar un testimonio que se vincule con otro tipo de probanza, por ejemplo, aquí no hay duda, ¿el dinero dónde está? Ese dinero desapareció y no hay una explicación de dónde están esos fondos. Entonces, el dinero, ese ya es una razón de prueba y de ahí hay otra serie de circunstancias que están probadas y que se vinculan con la declaración del testigo y no sería raro que aparecieran otros testigos criteriados también. ¿Cómo quedamos ahora, doctor, en términos económicos, como nos vemos ante la comunidad internacional, después de conocerse que son al menos tres expresidentes que de alguna forma están siendo procesados o fueron en algún momento procesados y por casos similares? Esto manda más bien señales positivas. El hecho de que empiece a funcionar la institucionalidad creo que es un mensaje positivo para el país porque muchas inversiones, muchas veces, no se atreven a venir por varios factores, indudablemente, pero uno de los factores es el hecho, mire, es que ahí no hay mucha claridad en Estado de Derecho. Yo puedo concursar en una licitación y me la mañan. Yo puedo tener una inversión que ya está lista, pero de repente existen influencias y me la quitan o me piden sobornos y entonces eso va a ser un costo muy alto. Estas son señales positivas. Yo creo que el país ha habido dos o ha tenido dos instituciones que han hecho avanzar el proceso de democratización en el país o la institucionalidad democrática como ha sido la sala de lo constitucional y la fiscalía y esto es un señal que quiero yo positivo. En economía hay una correlación muy estrecha entre la solidez de la institucionalidad y sobre todo de la institucionalidad democrática y la inversión externa y el crecimiento económico. Los países que tienen más solidez institucional son los que tienen crecimiento más sólido. Yo lo veo más bien por el lado positivo. Y desde su punto de vista como abogado porque bien mencionaba si bien se ha iniciado el proceso de investigación parece que no hay acciones concretas para evitar que una situación como esta siga ocurriendo. Sí, yo creo que diría yo que comparto lo que dice Roberto en cuanto a que hay una señal positiva pero no es totalmente positiva porque lo positivo sería que se cerraran los portillos a la corrupción porque si viene uno y otro y otro presidente y simplemente se les detiene eso es perseguir corruptos pero no combatir la corrupción. Combatir la corrupción es cerrar la puerta cerrar el arca abierta y eso no se ha hecho porque aquí tenemos muchas instituciones del Estado que ante su silencio podríamos decir que aquí no hay corrupción. en la presidencia de la República hay un secretario de transparencia y no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo ¿cómo es posible? Hay una corte de cuenta que tampoco se dio cuenta hay un tribunal de ética gubernamental que tampoco se dio cuenta entonces digo yo el aparato del Estado no está funcionando hay instituciones que existen pero que no son incluso vemos que en este caso se le mintió a la misma asamblea diciéndole que el presidente necesitaba trasladar fondos de ministerio a la presidencia para un destino que no fue el que se le dio entonces y que la asamblea tampoco tenga claro de que la constitución determina que ese tipo de fondos no puede manejarlos el presidente es más la constitución prohíbe la delegación de funciones e incluso un ministro no puede delegarle funciones al mismo presidente no es el ministro de obras públicas que diga le delego funciones al señor presidente para que haga puentes o pasos a desnivel eso no eso es prohibido por la constitución a menos de que digamos el presidente diga yo asumo también la cartera de obras públicas que habría que ver si eso es posible pero por lo menos en vicepresidente ha sido una costumbre en este país en el pasado los vicepresidentes eran por ejemplo ministros del interior pero pero no es posible delegar funciones públicas el ministro de educación no le puede delegar funciones al presidente y entre otras cosas y sostengo reafirmo el presidente de la república es una persona que dirige el aparato del estado pero quien ejecuta es el consejo de ministros son los ministros la presidencia no es cartera de estado para que esté manejando fondos sino que son carteras de estado los ministerios entonces la asamblea lo debe tener claro que tomen nota los señores diputados y el presidente actual de la asamblea el doctor Quijano que ya no se puede seguir violando la constitución atribuyéndole competencias al presidente que la constitución no le da y cualquier manejo de fondos que diga yo invertí en esto o en aquello es delito de malversación de fondos aunque comprobemos que efectivamente la obra fue realizada pero normalmente no se realizan y los dineros simplemente se pierden aquí también llama la atención que hasta el momento no hay una postura firme por parte del partido FMLN ellos se han limitado a decir que se mantienen observando la investigación será esta la respuesta que están esperando quienes en algún momento les dieron su voto o incluso la población en general ya que hay que tener en cuenta que ellos siguen siendo el partido oficial mira aquí hay varias cosas primero creo que al frente no le conviene en absoluto desde ningún punto de vista el ponerse ahora a defender o hacerse los locos como se hicieron los locos antes no con con el caso de la malversación de fondos que hubo en frente ¿qué significa callar en este caso? ¿no significa también hacerse de alguna forma? por eso digo es que si si se quedan callados ¿no? como hicieron antes porque si usted ve en por lo menos hasta ahora en esta primera fase en la red no aparece ninguno de del frente del partido y no yo creo que el frente no tiene por qué cargar con ese muerto y el frente ahora si si no se desmarca pero no desmarca diciendo mire yo voy a observar no se desmarca diciendo me equivoqué al elegir a este señor reconozco que este señor no actuó bien y pedimos perdón por eso porque como decía Jorge si eso se hizo dentro de casa presidencial y era un gobierno de él donde estaba el partido es cierto que el partido no por eso no sale digamos como salpicado hay gente del partido que si ha estado metida y sobre todo en este periodo en la asamblea etcétera pero en el periodo de Funes si uno ve la red así miembros provenientes del partido no lo ve por el momento el frente si en ese momento estaba en casa presidencial tenía un peso importante tenía información sabía de esto un secretario de transparencia decir que en sus narices pues haya ocurrido todo eso y pues no se sabía entonces creo que ese ese silencio cómplice que pueda haber ahora tiene que traducirse realmente en lo que le decía tiene que reconocer que si equivocaron a elegir a este señor ojo tengan cuidado por eso cuando vimos los spots de Mauricio Funes hablando de corrupción aquí hay señores ahora que también están hablando de corrupción que quieren ser presidentes y que están diciendo mire que aquí la corrupción pero mire ya llevan ya recorrido apenas han entrado a la carrera política ya han recorrido digamos una estela están dejando de señales de corrupción que tengan cuidado con quien se elige no vayan a elegir a otro que viene a plantearse como el apóstol de la lucha contra la corrupción y de repente mire como no sale creo que el frente se equivocó varias personas amigas del frente le dijeron al frente este señor no es el que ustedes creen personas cercanas realmente que se lo dijeron a los principales dirigentes amigos de ellos que se les advirtieron y si el frente no quiere tener digamos este golpe no quiere recibir este golpe no quiere cargar con ese muerto pues que no solo se distancie como lo ha hecho ahora sino que asuma su responsabilidad porque también ellos promovieron por lo menos en parte de su vocero que se fuera hacia Nicaragua de alguna manera hubo también una actitud bastante activa para que no se tocara este caso ¿Cómo afecta la candidatura de Hugo Martínez? Bueno Hugo Martínez está desmarcando de la cúpula del partido pero si yo me quiero referir más en relación a su pregunta anterior que hay una tradición de nuestros partidos políticos que es reprochable defender a capa y espada a sus funcionarios aunque a ellos les debe constar la corrupción es como que como que los partidos dicen los corruptos de mis adversarios políticos son corruptos malos pero los míos son corruptos buenos y por eso la actitud del FMLN es reprochable y yo digo de que el silencio del señor presidente de la república también es un silencio que no debería existir porque además de ser él el presidente de la república que al tomar posesión de su cargo levantó su mano y dijo que juraba cumplir y hacer cumplir con las leyes está incumpliendo su juramento porque él es autoridad de la república y otra cosa más él fue el vicepresidente de Mauricio Funes por lo tanto tenemos que escuchar la voz del actual presidente de la república diría yo que ese silencio es un silencio que disgusta a la ciudadanía ahora ¿cómo deberíamos actuar los ciudadanos? ¿qué deberíamos exigir? ¿o qué se puede esperar de este caso? ¿de devolución de ese dinero que en algún momento se tomó? ¿cárcel? ¿qué es lo que puede pasar? es que hay dos procesos que se están llevando uno es el proceso civil que lo que implica cuando hay una condena es que devuelva de hecho ya digamos fue condenado por una instancia y se ha apelado a la cámara de lo civil donde por cierto ojo y es preocupante el mismo fiscal dijo mire ahí hay sospechas de que ha habido manipulación para digamos encubrir este caso de enriquecimiento ilícito este proceso civil esa es la condena es que devuelva ¿no? y hay una condena moral indolente pero la otra es penal la que está llevando la fiscalía que es lo que la gente se preguntaba dice ¿cuándo la fiscalía va a iniciar este proceso si ya se inició un proceso civil por parte de la Corte Suprema de Justicia y los jueces? ¿cuándo va a venir? bueno este es ya el proceso penal y eso significa si se demuestra y hay suficientes pruebas que hay digamos delito pues va a la cárcel ahora solo quería referirme a algo que decía que decía ante Jorge y me parece bien interesante porque corruptos van y corruptos vienen no son tanto las personas aunque las personas obviamente hay que hay que castigarlas sino las estructuras es porque si usted no cambia la estructura vendrá otro después ¿no? y hay otro aspecto para ser también digamos justo con la fiscalía y es que para que hayan señales positivas aparte de ir cambiando estructuras aparte de que la fiscalía empiece a actuar será importante que los jueces actúen con imparcialidad porque puede haber mucho esfuerzo de la fiscalía puede estar muy sustentado el caso pero como vimos como vimos el caso en la sala de lo civil puede haber algún tipo de influencia sobre los jueces para que realmente hagan caer el caso o sea que hay que estar atento a la ciudadanía por lo tanto tiene que estar atenta a la actitud sobre todo ahora de los jueces para ver cómo se van a comportar en este caso para que no hayan realmente anomalías para que no hayan presiones que obliguen a los jueces o que le permitan a los jueces dejar caer evidencias ¿qué es lo que deberíamos hacer los ciudadanos más allá de las reacciones que obviamente todos hemos visto a través de las redes sociales las manifestaciones de alguna forma de los ciudadanos o que hubiera pasado si este caso se hubiera dado por ejemplo en Nicaragua en Guatemala ¿cómo debería ser la reacción que deberíamos de tener los ciudadanos? Bueno los ciudadanos de otros países centroamericanos reaccionan más asertivamente que nosotros pero creo que en este momento la atención tiene que ser focalizada en la asamblea legislativa y en la presidencia de la república para que de inmediato urgentemente pidan la cancelación de esa partida presupuestaria y que nunca más pueda haber ese hoyo negro institucionalizado como fuente de corrupción en la presidencia de la república que supriman esa partida secreta y bueno y vamos a ver cómo actúan los partidos políticos representados en la asamblea y el diputado independiente también tiene que suprimirse esa partida secreta porque no responde al diseño constitucional y a las atribuciones que la constitución le da a la presidencia de la república por lo tanto la presidencia no debe tener asignados esos fondos como le decía yo antes antes en los gobiernos del PCN lo que había era una caja chica con la que cubrían los costos de la de la oficina de investigación política el pago de orejas como se le decía comúnmente antes para eso era ese dinero y algunos gastos quizás del presidente pero eran dos millones millones de colones por todo el año de lo que el presidente tenía la obligación de pagarle a todos los espías del estado entonces no todo era para para que el presidente se lo se lo embolsara ahorita esto es inconstitucional y debe repararlo la asamblea en este momento si queremos dar esa señal positiva como decía Roberto a la misma cooperación internacional que ya una vez el presidente Trump de los Estados Unidos dijo y como le vamos a estar ayudando a estos países si los gobiernos se roban los dineros de las ayudas como ha sucedido aquí entonces tenemos que completar la señal positiva suprimiendo las partidas secretas doctor Roberto Rubio quiero agradecerle por habernos acompañado se nos ha terminado el tiempo pero una reflexión final creo que la ciudadanía como tú dices tiene que estar muy atenta a estos casos porque vienen dos elecciones importantes de instituciones de control que son claves en la lucha contra la corrupción que es la elección de los magistrados de la sala de lo constitucional y uno de la de la civil entiendo y la elección del fiscal que se va a dar también a principales principios de año próximo así es que creo que la ciudadanía debería de realmente involucrarse porque en definitiva como vemos Tizán ve lejos de este tema pero esos 351 millones le hubiera servido a muchos de los ciudadanos para tener acceso a mejores servicios públicos y no los tuvo fue una cantidad muy grande que afectó realmente a su vida a su familia porque fue al hospital y no encontró medicinas porque las calles estaban agujereados se les arruinó el carro porque sus hijos no recibieron buena educación porque no se combatió con suficientes recursos a las pandillas y a la criminalidad o sea esta es mi reflexión de un llamado pues a la ciudadanía que se aboque más a la observancia y a la acción positiva constructiva para que tengamos buenas instituciones Doctor Jorge Martínez igual muchas gracias y una reflexión final bueno yo creo que la ciudadanía y esta es una señal positiva que se dio el 4 de marzo ya la ciudadanía está respondiendo por lo tanto continuemos como ciudadanía presionando y no nos quedemos indiferentes y pasivos y hay que ir logrando éxitos en batallas específicas que la primer batalla que libremos en este momento sea la supresión de esas partidas secretas por ser fuente de corrupción y fuente que perjudica el patrimonio del Estado y los servicios que el Estado presta a la ciudadanía esa es la acción inmediata que la ciudadanía tiene que hacer presionar a la asamblea y al gobierno para que se suprima ese hoyo negro y por supuesto que nosotros como medio de comunicación nos mantendremos muy pendientes muy atentos para compartir esa información con nuestros amigos televidentes muchas gracias a ambos por habernos acompañado nosotros seguimos con más de Noticiero Hechos bien gracias Celera por la entrevista ya tenemos a nuestros equipos listos también así es nuestro compañero Enrique López tiene más información te escuchamos Enrique muchas gracias Lorena más información del tráfico vehicular desde el Boulevard Constitución a la altura de la residencial La Gloria este es otro de los puntos bastante críticos en cuanto al congestionamiento en la ciudad capital y en estos momentos vamos a mostrarles pues esta difícil situación que día tras día tienen que enfrentar todos los residentes de la residencial La Gloria también de la residencial San Pedro los que vienen desde la zona de Popa Soliapango y esto pues hace que lleguen en la mayoría de ocasiones pues demasiado tarde a sus lugares de destino vamos a mostrarles en primer lugar todos los conductores que vienen desde la residencial La Gloria son pocos los segundos que el semáforo les permite poder circular son al menos unos 10 de 10 a 15 vehículos los que logran pasar esta intersección ya que inmediatamente el semáforo hace el cambio para todos los que vienen desde el redondel integración hay que tener mucho cuidado en esta intersección ya que para las calles ahora y aquí pues como ustedes pueden ver son tres carriles los que hay los dos que vienen los automovilistas y hacen un carril central todos los motociclistas es una gran cantidad de motociclistas los que circulan a esta hora incluso vienen pues metiéndose en medio de los vehículos para poder ser bastante desde ahí vemos el otro sector el sentido contrario los que vienen desde el redondel Chafik Hamdal hacia la zona norte del país el tráfico está totalmente fluido esas son las dos caras de la moneda del tráfico vehicular en esta zona de el boulevard constitución compañeros y por último comentarles que si hay presencia de los agentes de tránsito terrestre que también están muy pendientes ante cualquier accidente o cualquier persona que se quiera pasar de lista y violar el normamento del tránsito así es que compañeros estas son las imágenes del tráfico vehicular muy bien Enrique López muchísimas gracias por el reporte del tráfico desde el boulevard constitución también tenemos señal en vivo de nuestra unidad motorizada Gerardo Borja también te escuchamos Gerardo adelante Gerardo nos escuchas gracias Carlos perfectamente no sé si ustedes ya me pueden escuchar si si te escuchamos adelante ok gracias pues les comento compañeros nos encontramos en una denuncia ciudadana lo que ustedes están viendo en pantalla algunas personas lo conocen como avenida Bernal pero también se conoce como avenida 14 de agosto esto en la colonia Santa Gertrudis por qué motivo nos encontramos acá ustedes aparentemente no se observa nada pero si el problema está acá precisamente vamos a caminar un poco para poder mostrar esto es parte de una fuga de agua potable esto vamos a mostrar un poco también hay unas imágenes de apoyo para que ustedes puedan observar y puedan constatar esta problemática prácticamente toda esta parte de acá que les voy a mostrar esto ya está totalmente minado compañeros aquí los conductores pues tendrían que circular con toda la precaución del mundo no hay ninguna señalización no hay nada y hablamos con algunas personas de las que viven acá en el lugar tienen aproximadamente como 15 o 20 días de estar pues haciendo el llamado a las autoridades competentes para poder que vengan y se acerquen a solventar esta problemática esto como mencionamos en la día corte de la planta de la planta vamos a hacer para que ustedes lo que ustedes ven ahí al fondo es la calle al volcán precisamente cuando ustedes vienen del sector de San Ramón y se incorporan a la avenida Bernal es aquí donde se encuentra esta problemática compañeros bueno gracias Gerardo ahí tenemos las imágenes vos decías que esto se le suele llamar avenida Bernal debe ser entonces una extensión de la misma más en el sentido que busca hacia el calle al volcán la sacamil verdad Gerardo es correcto ajá es que algunos lo conocen como avenida Bernal pero el nombre en sí es avenida 14 de agosto si ustedes pues la avenida Bernal tiene el acceso que viene del sector del hospital militar y conecta con la calle al volcán este es el retoño que viene bueno es en el sentido que conduces el hospital militar queda claro y que luego se convierte en avenida Bernal gracias Gerardo gracias Gerardo recordando también que usted puede hacer su denuncia ciudadana a través del 2560 1240 y las redes sociales de noticiero hechos están a disposición para que ustedes utilicen este medio y pues por supuesto servirles de alguna manera para solucionar el problema de su comunidad nuestra compañera Cris de Recinos también ya está lista para compartirnos más información te escuchamos Cris así es Lore nosotros nos hemos trasladado hasta lo que se conoce como las fuentes Beethoven para que ustedes vean cómo está el tráfico a esta hora pues bastante fluido si ustedes ven bastante carga vehicular sin embargo todavía se puede circular lo que están viendo son todos los vehículos que bajan desde el paseo general escalón los que vienen de allá del redondel más ferrer totalmente libre el paso si usted circula por acá ahora vemos todos los vehículos que vienen por acá también una carga considerable sin embargo se puede circular con total normalidad si usted viene en cambio desde el salvador del mundo si se ve un mayor número de vehículos pero libre el paso a esta hora se podría decir que pese a ser lunes pese a ser un día que generalmente vemos que todas las personas tratan de llegar más temprano a su trabajo totalmente normal el tráfico así que se puede circular le estamos hablando de acá del paseo general escalón muy bien Crisia vemos que está bastante favorable hay mucha carga vehicular pero por lo menos no se reportan accidentes de tránsito en esa zona de San Salvador y bueno siempre recomendarles transitar en diferentes partes de la ciudad capital con mucha precaución evitando accidentes de tránsito cediendo el paso también y ante todo respetando los límites de velocidad por cierto hay que decir que ha amanecido bastante despejado alcanzamos a ver al fondo la imagen del picacho del volcán de San Salvador y pues luce muy bien sin novedad luego que hemos tenido un fin de semana bastante lluvioso ahora parece que el panorama es distinto ya vamos a llegar a la sección del clima para pues apuntarle un poquito más adelante y darnos cuenta si esto va a estar así o no el resto del día y el resto de la semana y desde ya hacer una proyección el día lunes de cómo tendremos la situación climática en los próximos días si, si, ni una nube mira si, luce muy bien luce bonito vámonos ahora con la señal del dron ya está sobrevolando la zona del boulevard de los héroes donde vemos pues tráfico congestionado complicado en un sentido debe ser este que conduce hacia la 49 seguramente y ah bueno si mira esta si, si, si si, si es el que conduce hacia la 49 el tráfico que está los dos en realidad es el semáforo de la Gabriela Mistral en la parte de abajo son los carros que vienen de la Universidad de El Salvador ahí está la estación de servicio de la par en la parte superior tenemos los carros que vienen del Estadio Mágico González y se conducen hacia la UES mira ahí está una muestra del tráfico que viene desde la San Antonio si, parece que se extiende hasta la zona del Ministerio de Hacienda está bastante larga la fila para quienes vienen de esta zona de Sacamil también para quienes vienen de la 25 y toman la zona de la Universidad de El Salvador para acceder a este lugar también hay bastante congestionamiento hay que circular también con mucha paciencia en estos momentos poco se puede hacer si usted ya tiene planeado transitar por esa zona pues nada más tener muchísima paciencia y respetar las señales de tránsito y que bueno por los vehículos los que se han quedado haciendo espacio porque el verde está dándolo ahorita en el Boulevard de los Héroes ahí veíamos carros que vienen de las tres torres que ceden y dejan el espacio para que puedan circular justo lo que van buscando la colonia médica fluye en este momento luz verde para todos en el Boulevard de los Héroes el tráfico que tenemos a esta hora gracias a la señal que recibimos en vivo de nuestra unidad aérea de nuestro dron que está mostrándonos como lucía ahí la circulación vehicular en el Boulevard de los Héroes tenemos otra unidad aérea entonces también mira Lorena y este está en la zona esto es a ver vemos el paso de nivel 25 avenida norte ok gracias por el dato me había perdido un poquito un momento esta es la 25 avenida norte también donde vemos también tráfico en uno solo sentido seguramente unos metros más adelante un semáforo que está impidiendo el tráfico la zona de los hospitales la zona de la del hospital Rosales del parque Jusquetlán y demás ahí lo vemos también por ahí está la primera calle Poniente en fin una zona que también sabemos se congestiona bastante este justo es el sentido los carros que van fluyendo a la derecha son los que se conducen a la fuente luminosa los que tenemos en el carril de la izquierda son los que van buscando la zona del hospital Rosales y parece que se congestiona bastante en la zona hospitalaria como muchas personas le conocen muchas unidades del transporte colectivo también tienen prevista bastantes paradas en este lugar y vemos que se extiende por bastante espacio y al fondo vemos la tutunichapa mira allá donde van bien al fondo donde se ve que van circulando los vehículos ¿por qué? porque tenemos ahí también esta imagen de una estación de servicio que está justo detrás o después de un supermercado ¿no? muy conocido ahí en esta zona este supermercado San Ignacio de Loyola está en la esquina superior izquierda del externado San José también lo alcanzamos a ver para mayor punto de referencia o para tener otro punto de referencia ahí vemos esta peculiar y particular estructura en la iglesia del externado San José un saludo para toda la comunidad de Jesuita en El Salvador y aquí está justo los vehículos que van circulando desde el externado hasta la zona del hospital Rosales fluyendo congestionado también fluye pero congestionado hay que decir es decir se va moviendo pero saturado saturado circula pareciera que la mejor opción es buscar otra ruta si tiene que pasar por ahí porque no es lo más recomendable en estos momentos son las 7 de la mañana con 29 minutos y con estas imágenes vamos a hacer una breve pausa regresamos con más noticias enseguida bueno pero bueno nosotros tenemos otra información que compartirle como todos los lunes no puede faltar la sección agrícola esta vez el periodista Julio Guevara viajó hasta una zona rural de Santa Ana para conocer a un grupo de agricultores que está cosechando exitosamente y esto es gracias a prácticas orgánicas aumentadas por un joven agrónomo hablaremos en esta ocasión de la agroecología precisamente un tema que está ganando terreno en una zona rural de Santa Ana gracias a un joven que busque erradicar las prácticas agrícolas inadecuadas esto es el agro tierra bendecida como no decirlo si todos estos cultivos lo dejan en evidencia aquí literalmente hay de todo hasta mil tomate no me equivoqué lo dije bien y lo repito mil tomate es un tomate pequeño y verde que nace cubierto por una especie de hoja y de muchas propiedades según Raquel una joven agricultora el mil tomate es una hortaliza pero no es muy cultivada acá en el país sino que es más originaria de México acá en el país se conoce en fincas y motorrales pero la gente se confunde pensando que es más cerca también lo llaman tomate de fresadilla Raquel junto a otras personas lo están cultivando en este terreno donde producir era imposible porque el suelo estaba degradado por prácticas agrícolas inadecuadas precisamente lo que Armando busca combatir un agrónomo de 28 años que por cuenta propia se ha atrasado la misión de impartir charlas agroecológicas los productores los productores se quejan que no están ganando nada los productores generalmente y los más impactados son los de granos básicos entonces no podemos hacer nada para que los precios se regulen pero sí podemos hacer que inviertan menos en el desarrollo de sus cultivos y también trabajar el suelo que es la base de la alimentación de la planta la base de la nutrición reúne a un grupo de agricultores en el patio de su casa y bajo un frondoso árbol de mango en el cantón primavera de Santa Ana les explica técnicas sustentables para restaurar suelos estas ilustraciones hacen más fácil su actividad y el aprendizaje de los asistentes que poco a poco adquieren conocimientos sobre agricultura orgánica es muy importante que los productores de hortalizas granos básicos empiecen a darse cuenta a los daños que le hemos provocado a la tierra no es un reclamo sino es una forma de incentivar para la seguridad alimentaria dentro de 5 o 6 años adelante en las reuniones hay teoría y práctica entre todos preparan herbicidas insecticidas abonos y otras mezclas que sirven para restaurar suelos y combatir plagas mi satisfacción es ver que que alguien me diga mira antes gastaba más por ejemplo con herbicida y ahora gasto el 80% menos en el uso de esta herbicida antes gastaba X cantidad de dinero en comprar un foliar y ahora me sale a 50 centavos el litro con estas alternativas gracias a todo esto los alumnos de Armando por decirlo así le están apostando a la agricultura agroecológica y muchos ya están obteniendo resultados por ejemplo Raquel y sus compañeros que pronto cosecharán aparte de mil tomates zanahorias cebollas chiles y repollos que fueron cultivados en suelos restaurados por ellos mismos con imágenes de Alfredo López Julio Guevara noticiero hechos este es un terreno con vida muchos dirían que está sucio pero no es así miren hasta dormilona hay la agroecología nos enseña que en propiedades como esta se puede cultivar y obtener buenas producciones muchos agricultores dicen que para cultivar los terrenos deben estar prácticamente barridos algo negativo de acuerdo a las charlas de Armando él les enseñó todo lo contrario a estos trabajadores de la tierra la explicación tiene lógica y se puede comprobar desde ya en estas propiedades donde hace algunos días se sembró maíz la ventaja es de que de ahí se alimenta la tierra de los rastrojos que uno deja la tierra se alimenta y es la que mantiene con vida los suelos pero si usted quema o se lava y aquello queda bien árido que después ni maleza quieren hacer les conté que en las charlas también hay práctica esta vez prepararon producto para combatir de todo en los cultivos por ejemplo y ponga atención porque le puede servir hasta a usted fui testigo de cómo hacer un herbicida agroecológico utilizaron 100 hojas de teca una libra de urea un litro de paracuat y 7 litros de agua juntaron fuego y pusieron el agua a hervir picaron las hojas y luego lo mezclaron con todo lo demás en el recipiente aquí se obtuvieron 5 litros de herbicida que sirve para quemar maleza en aproximadamente dos manzanas de tierra otros de los enemigos de los agricultores son los insectos y gusanos para este problema aquí los productores han aprendido a preparar un líquido eficaz ocupan cardo santo una hierba de hojas con espinas y de flor amarilla 700 cc de alcohol 90 y 300 cc de agua todo se mezcla en una botella se deja reposar en sombra y en 20 días se puede usar en los cultivos ¿por qué la agroecología gana terreno? no solo porque se trata de evitar cada vez más el uso de químicos también se destaca por la baja de costos en producción pero además porque se contribuye a mejorar la nutrición y porque ayuda a frenar el cambio climático la agroecología es aliada de miles de agricultores en este momento en el cantón primavera de Santa Ana da pasos agigantados gracias a la iniciativa de Armando ¿quiere adoptarla usted? hágalo no se va a arrepentir observará resultados sorprendentes hará producir la tierra como nunca imaginó soy Julio Guevara y esto fue El Agro bueno muy interesante la iniciativa ¿verdad? y ahí dejaba Julio la posibilidad de que otras personas también lo puedan implementar al alcance de todos este plaguicida este insecticida como él bien indicaba la fórmula para hacerlo incluyendo elementos naturales alcohol agua además y tener ahí la posibilidad también de potenciar los terrenos que ya se tienen y los cultivos y no solo de beneficio para el medio ambiente sino también a la larga como estamos hablando de alimentos es beneficio para nuestra salud cosa que también ya hemos abordado en otras oportunidades aquí en este espacio sobre pues el uso de los químicos que a veces esos insecticidas pues no no perecen y permanecen siempre en los vegetales que finalmente después consumimos así que por eso es importante que pueda practicar la agroecología si usted tiene oportunidad de hacerlo si tiene un huerto casero también es una excelente oportunidad para salir adelante con esta bonita iniciativa Son las 7 de la mañana con 52 minutos gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos nosotros seguimos pendientes y enlazándonos con nuestros equipos que se han desplegado hasta diferentes arterias en diferentes puntos estamos verificando cómo está el tráfico vehicular exactamente y nos enlazamos con nuestra compañera Cris y Arrecinos que se encuentran en los alrededores de la Alameda Manuel Enrique Araujo adelante Cris así es nos venimos a la Manuel Enrique Araujo para mostrarles cómo está el tráfico en este lugar les comento desde que nosotros venimos hace aproximadamente unos 10 minutitos estaba todavía más complicado el tráfico si ustedes ven todas las personas que vienen por ejemplo desde Cifco hay una larga fila de vehículos bastante bastante complicado el paso sin embargo ya acá se empieza a descongestionar un poco por el contrario las personas que vienen desde El Salvador del mundo todavía se ve un poquito más fluido pero cuesta transitar por acá así que tómelo en cuenta si usted va a pasar por la Manuel Enrique Araujo complicado todavía hay que tener mucha paciencia ya que recuerde que muchas personas que se dirigen a su trabajo todavía están transitando por este lugar buena hora Crisia por los automovilistas ahí estamos observando también contrastamos con esta imagen día Waze y sin complicaciones al menos en ese día a esta hora hay que tener en cuenta que son las 7.53 minutos como cosa extraña Crisia porque a esta hora ya solemos ver un poco más de complicaciones al menos en esa que es una vía principal la Alameda Manuel Enrique Araujo sin embargo cabe mencionar Crisia que algunas de las rutas alternas si están un poco congestionadas como es el caso de la calle La Reforma llegando a la zona de San Benito también muy cerca ahí en la calle Loma Linda también un poco complicado para circular habrá que tenerlo en consideración por las personas que toman esas vías alternas muy importante también mencionar que otra de las rutas que muchos utilizan es la calle La Mascota y estamos observando que de momento no presenta mayores inconvenientes muy importante que usted tenga en cuenta que prácticamente la mayor parte de la Alameda Manuel Enrique Araujo está prácticamente libre en los alrededores de la colonia Roma por el centro comercial también sin complicaciones y lo comprobamos también con nuestra señal de microondas ahí nos compartía las imágenes Crisia Recinos muchas gracias Crisia por el reporte ahí tenemos en pantalla el tráfico como luce a esta hora sobre la Manuel Enrique Araujo Así es Célida como ustedes ven bastante fluido todavía el tráfico a esta hora sin embargo vemos una carga considerable de vehículos como tú mostrabas ahí en tu gráfica esta zona generalmente suele estar bastante complicada sin embargo el tráfico y pues hacer inicio de la semana como ya lo señalábamos con anterioridad se puede transitar con normalidad así que para que todas las personas que circulan por la Manuel Enrique Araujo tengan acá la consideración el tráfico el tráfico se puede circular hay carga vehicular sin embargo muy baja considerando otros días de la semana y Crisia y tú mencionabas algo muy importante es que está libre prácticamente la vía se puede circular pero también estamos observando ahí justo donde tú estás ubicada como muchas veces las unidades de transporte colectivo son las que generan inconvenientes porque se detienen en lugares no autorizados para bajar los pasajeros y además exponen su vida sí así es vamos a tratar de ver a dónde está señalada la parada de buses está un poquito más adelante a unos metros de donde nosotros estamos sin embargo como tú lo señalabas no se respeta incluso paran en la esquina complicando el tránsito para las personas que van bajando haciendo el cruce acá por la manera Enrique Araujo así que tal vez esa es la complicación el transporte público muchas personas todavía esperando acá abordar las unidades que los llevan hacia su lugar de trabajo y las complicaciones sobre todo por eso cuando no se respetan las señales de tránsito cuando no se respeta tal vez el derecho del otro automovilista y es lo que complica aquí vamos a ver otras unidades de transporte que ya vienen acercándose a esta parada de buses y ustedes ven algunos sí respetan algunos esperan a parar hasta allá hasta donde está señalada la parada de buses sin embargo otros dejan a los pasajeros a donde sea a donde hagan la parada o a donde ellos consideren prudente hacerla claro y muchas veces como pasajeros cometemos el error de hacerle parada al autobús donde todavía sabemos que no es el lugar indicado así que hay una responsabilidad compartida muchas gracias por ese reporte nos vamos a mantener pendiente de cómo está la situación del tráfico vehicular para que usted pueda tener los detalles y de momento también queremos que usted conozca cómo van a estar las condiciones climáticas para las próximas horas con Carlos Artiga adelante Gerardo estamos pendientes de tu señal desde la unidad motorizada de noticiero Hechos AM te escuchamos gracias Lorena compañero pues les comento me encuentro precisamente en la Alameda Juan Pablo II y 11 Avenida Norte una cuadra arriba del parque infantil para mostrarles cómo se encuentra de momento la carga vehicular en este punto muy importante lo que ustedes ven en las imágenes es la Alameda Juan Pablo II vamos a girar a este punto son todas las personas que vienen del sector de la diagonal del sector de medicina legal y buscan llegar hasta la 11 Avenida Norte para poder ingresar al centro de San Salvador donde de momento todavía se encuentra una carga vehicular bastante considerable vamos a hacer un pequeño movimiento para que ustedes vean todas las personas también que vienen sobre la Alameda Juan Pablo II y van buscando en dirección al final de la prolongación Alameda Juan Pablo II o buscar la 25 Avenida esta es parte de la información que les tengo de momento compañeros desde este punto muy importante del Gran San Salvador Muchas gracias Gerardo por el reporte de tráfico vehicular ahí le presentamos desde diferentes arterias para que usted pueda tomar en consideración las declaraciones que está dando en este momento el fiscal general de la república con relación y especialmente al tema que nos ha ocupado saqueo público la operación que están llevando a cabo y que se ha hecho pública desde el pasado viernes escuchemos nosotros investigamos a personas déjenme decirle que sí verdad hay varias personas en el ministerio de hacienda que están siendo ahorita digamos tomados o vistos como sujetos de interés en investigación entre ellos el ex ministro fiscal pero el caso de extradición del expresidente Funes no puede ser afectada porque él tiene asilo político en Nicaragua esa es otra cosa aparte el asilo digamos las acciones penales de extradición validadas por jueces por organismos judiciales son válidas un asilo digamos puede ser un asilo un tema totalmente irregular planteado e inventado para proteger a una persona políticamente pero nosotros lo que vamos a hacer es hacer el procedimiento de extradición no estamos diciendo con esto qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que va a resolver el gobierno de Nicaragua no lo sabemos nosotros estamos diciendo que encauzado con la detención de este señor vamos a solicitar el procedimiento de extradición que deberá conocer la Corte Suprema de Justicia qué va a ocurrir allá en Nicaragua no lo sabemos sobre eso no tenemos control pero las acciones penales de extradición por situaciones o contra imputados por delitos comunes como este de corrupción son totalmente válidas en todo el país mira en Estados Unidos creo que ya aprobaron la extradición para Panamá del expresidente Martinelli verdad es una investigación completamente de un delito común de corrupción vinculada y alabado y todo eso es lo mismo este caso verdad si hay protecciones de otro nivel no lo podemos nosotros decir o evitar miren gracias de la banca nacional bueno ahí teníamos algunas de las declaraciones del fiscal general de la república Douglas Meléndez en torno a este caso que sin duda ha acaparado las agendas periodísticas desde la semana pasada seguimos muy pendientes y no dudamos que también poco a poco vamos a ir conociendo más detalles de este proceso uno de nuestros equipos está ahí obteniendo todas las declaraciones y se las estaremos trasladando más adelante hacemos una pausa enseguida regresamos no nos canta compañeras ahora del tema del día y hoy está relacionado al deporte ¿sabía usted qué pasa con los atletas salvadoreños cuando ponen punto final a su carrera deportiva? existen muchos casos algunos con mejor suerte que otros pero hoy en nuestro tema del día le traemos la historia que trabajó nuestro compañero el periodista Néstor Hernández sobre una deportista nacional que dejó justamente la práctica deportiva hace más de siete décadas veamos Paz Alberto tiene 94 años de edad con buena salud y sacando a relucir sus mejores recuerdos de la década de los años 30 y 40 del siglo anterior estoy en el estadio de este flor blanca fue atleta desde los nueve años hizo deporte escolar y federado béisbol softball y atletismo no olvida esos años de gloria en los que incluso obtuvo el récord nacional de lanzamiento de disco pasamos la prueba de allá también ahí están las medallas traje el quinto lugar en disco debido a sus cualidades fue solicitada para participar en un equipo de softball de Nicaragua y ser parte del cuerpo de entrenadores su único requisito era que la acompañara su madre hablé con mi madre me dice ella bueno vamos si te dicen que también voy yo acompañándote vamos estuve allá y me me dieron medalla también guarda todas las publicaciones en periódicos nacionales y nicaragüenses en que se destacaba su habilidad como atleta su última gran competencia fueron los quintos juegos centroamericanos y del caribe de Barranquilla Colombia en 1946 donde obtuvo un quinto lugar en lanzamiento de disco ¿qué significa para usted esta medalla de su participación en Barranquilla en 1946? mire amo tanto el deporte aunque sea ya viejita que lo recuerdo cuando estaba entrenando en los campos deportivos de aquí y cuando participé allá después de Barranquilla Paz Alberto se casó tuvo dos hijos y significó el fin de su carrera deportiva para sacar adelante a su familia junto con su esposo no pudo hacerlo con el deporte estudió en la escuela normal superior de maestros y ejerció la docencia por 33 años hasta su jubilación cuando era cipote incluso adolescente ya trabajaba en 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 tres turnos en una escuela trabajaba mañana tarde y noche entonces yo no tengo mucho recuerdo de ella teniendo la cerca han transcurrido 72 años desde su etapa como atleta profesional solo quedan los recuerdos las medallas y diplomas una mujer que sentía la pasión por el deporte pero que no podía vivir de este que nunca recibió un reconocimiento o mención honorífica en su país por sus actuaciones al deportista no le han apoyado que solo el fútbol hasta donde ha llegado pero son millones como es que es que de reconocerle y es de admirarle todo el deporte que ella hizo desde pequeña fue un amor al deporte que incluso ella me cuenta que no se quería casar pero la convencieron pero esto no le incomoda su mirada y sus pensamientos están sobre sus estampas cuando disfrutaba de hacer deporte con imágenes de Erika Alfaro Néstor Hernández noticiero hechos bueno creo que ese al final es el punto y la perspectiva verdad que muchas deportistas seguramente tienen el talento pero no hay manera de poderse dedicar exclusivamente a esta práctica o a desarrollar el potencial que tienen como se hace en otros países no poder vivir del deporte en El Salvador y es una pena Carlos que sea así porque si hemos tenido sumamente historias destacadas acá es decir si hay personas que le dedican toda su vida pero la mayoría sabe que debe prepararse paralelamente mientras están en el mejor momento deportivo con una carrera bueno terminar el colegio para empezar porque hay muchos atletas desde pequeños pero no deben descuidar por eso es muy importante el tema del colegio alto rendimiento FESA que tocábamos aquel día en tema del día porque les permite a los muchachos prepararse en otros idiomas sacar su colegio y luego conseguir oportunidades de becas para continuar la preparación universitaria si no se hace eso y te quedas solo con el deporte va a ser muy difícil cuando llegue la edad del reto si definitivamente pero bueno hay que mencionar también que existen diferentes causas que motivan a un atleta a tener que retirarse de sus actividades deportivas hace tres semanas por ejemplo Alba Marroquín quien practicó durante más de 15 años el deporte del esgrima decidió ponerle fin a su carrera profesional porque no puede vivir de hacer deporte y esto ocurre con muchos atletas ella debe buscar un trabajo según comentó pues para poder sostener a su familia y a ella recibía como incentivo económico 150 dólares mensuales del Instituto Nacional de los Deportes pero decidió apartarse del camino estudiar y mejor buscar un empleo pues nos toca ver la manera de subsistir y no es que el hecho de que uno haga deporte significa que uno va a tener billete a la mano pero por ejemplo yo nunca tuve un estímulo deportivo de más de 150 dólares ¿para qué te alcanza eso? honestamente para una alimentación para deportistas pasaje, gasolina eso no alcanza ahora bien afortunadamente yo fui de ese sector que se preparó a la par de hacer deporte independientemente de las circunstancias de nuestro país entonces ¿qué me queda? buscar trabajo entonces este cuestionamiento nos pone en perspectiva ¿cuánto es que puede percibir un atleta salvadoreño en estas condiciones? de acuerdo a su rendimiento pueden recibir del Instituto Nacional de los Deportes desde 50 150 y un máximo de 300 dólares como incentivo económico para dedicarse a hacer deporte podrían recibir mayores ingresos si consiguen patrocinadores eso sí pero pues estábamos comentando y escuchando los lo que nos compartía Alba que decía ¿por qué? ¿cómo esta persona puede alcanzarle para una alimentación de un deportista a su transporte y sus gastos no al caso? hace poco fue el campeonato centroamericano mayor de tenis de mesa que en El Salvador venían representantes de México Guatemala y demás y nos comentaba uno de los miembros del equipo mayor de tenis de mesa de Guatemala 800 dólares mensuales y una gran diferencia y es solo Guatemala ya es una diferencia y no nos hemos ido a hablar no estamos hablando de Europa no estamos hablando de Estados Unidos estamos hablando de Guatemala 800 dólares es un salario mayor incluso el que perciben muchos profesionales ya con título y experiencia y bueno 800 dólares para dedicarse a jugar tenis de mesa nada más aparte de que puede prepararse también académicamente ahí la diferencia porque ahora nosotros vemos hacia arriba a Guatemala en el medallero no solo en ese deporte sino en la mayoría mientras sigamos dándole ese tipo de apoyo apoyo a nuestros deportistas bueno lo colocamos como temática del día para hacer una reflexión y ojalá pues las autoridades lo puedan tomar a bien que lo tomen en consideración y que ojalá que a partir de este momento pues también se puedan tomar cartas de que el asunto a la hora de asignar presupuesto de parte del Estado a lo que importa es necesario bueno con este planteamiento hacemos una pausa regresamos en minutos por habernos acompañado será hasta mañana